Si no hay una disipina que hagan disipina, no hay. No hay billo con la... ... ... ... ... ¿Qué es el culpador? ¡Las, Pinzas! ¿Cómo te voy a ir a la escuela? No, no ¿Hay algo de acuerdo? ¿Alguien? ¿Dónde es el culpador? ¿Se lo hagan a la escuela? ¿Quieres verlo? ¿Quién es mi culpa? ¡In fin! ¿Qué dice el culpador? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. ¿Quién qué pasa? Es que cómo me mató. ¿Quién? No hay, ¿qué pasa? ¿Quién está? ¿Quién está. ¿Quién está. Quisín está. Es el sol y los pies no me gusten El sol y los pies me gustan